Las empleadas domésticas con sus elementos de trabajo en mano partieron desde la Plaza Uruguaya hasta el Congreso Nacional para exigir la aprobación de una ley que les otorgue beneficios como cualquier otro trabajador. Nuestra ley pide el salario mínimo como todos los trabajadores, ¿verdad? Es ocho horas de trabajo, jubilación, aguinaldo y seguro y PS que ya tenemos pero los empleadores todavía no cumplen, ¿verdad? En Paraguay el trabajo doméstico ocupa a una de cada cinco mujeres. Se estima que 200.000 paraguayas realizan esta labor según datos que manejan varias organizaciones que aglutinan a este sector de la sociedad. Doña Celsa, quien comenzó a trabajar como empleada doméstica desde los 17 años, compartió su experiencia. Trabajar muy duro, ganar poco, a veces no nos trata mal. Dejamos nuestra criatura en la casa o al cuidado de cualquier otra gente y mientras que nosotros atendemos criaturas ajenos, ¿verdad? Pasamos la hora, a veces comemos bien, a veces no comemos bien. De todo pasamos en la casa ajena trabajando, ¿verdad? A parte de las largas horas de trabajo que en algunos casos llegan hasta 14 horas por día, el bajo salario y el maltrato son algunos de los problemas con los que tropieza a diario una trabajadora doméstica. Yo por lo menos que tengo ocho hijos mismo, no me alcanza para mis hijos, para el colegio, todo. ¿Qué hacen esos casos? Cuando venimos a nuestro trabajo tenemos que buscar otra cosita para hacer, cualquier cosa para sobrellevar la vida. A veces el maltrato verbal lo siempre hay en el trabajo. El proyecto de ley de trabajo doméstico fue presentado el año pasado en el Congreso Nacional. Hasta la fecha se siguen aguardando los dictámenes de las diferentes comisiones. Con imágenes de Walter Céspedes, informó Claudio Genes para ABC Color.